El intento lo hicieron en grupo, corriendo desde México hacia Estados Unidos lo más rápido que podían. Ocurrió en el puerto fronterizo de San Luis, Arizona, a plena luz del día. Corrieron todos hacia adentro donde estaban todos los carros y fueron hacia todos lados. No había un lugar como que todos se fueron en la misma dirección, ¿verdad? El hecho sorprendió tanto a automovilistas como al oficial de aduanas y protección fronteriza que aparece en la grabación deteniendo a un joven, mientras otros siguen corriendo ya en suelo estadounidense. Nunca nos había tocado ver que la gente corriera cruzando la frontera. Pero esta modalidad de cruce no es nueva. Así corrían a contraflujo de los autos a principios de la década de los noventas, quienes se aventuraban entre las vías en San Isidro, California. Este tipo de actividad tenemos años, yo creo más de 20 años que no la miramos. A fines de los años 80 y a principios de los años 90 era una táctica que comúnmente se usaba. El problema era tal en ese entonces que letreros como este se colocaron cerca de la frontera donde se alertaba de migrantes corriendo en la autopista. En aquellos instantes tenía la orden del comandante de la patrulla fronteriza del sector San Diego de no corretear a los inmigrantes o a los criminales en las áreas de tráfico. Aquí en San Isidro, en la salida hacia Tijuana, el último de estos señalamientos de la mamá cruzando con los niños se retiró por allá del 2017. Lo que sí se mantiene es el cerco de alambre en medio de la carretera que se colocó para cerrar el paso a quienes intentaban cruzar. Activistas temen que formas de cruce como esta que se creía extinta se reactiven, sumándose a peligrosas rutas en desiertos o ríos. Esto habla de las presiones que está enfrentando la comunidad migrante, la comunidad desplazada principalmente de Centroamérica. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.